¡Aplausos! Completamente lista se declara la banda marcial del Instituto San Isidro de la Ciudad de la Ceiba que después de dos años de estar inactivo por la pandemia se han estado preparando con mucho entusiasmo. El Instituto San Isidro de la Ciudad de la Ceiba fue criado de la siguiente forma según lo que manifiesta la licenciada Alba Pinto. El Instituto San Isidro nace en 1973, un traslado de ese Instituto San José a Instituto San Isidro en un conflicto que hubo con los antiguos dueños del Instituto San José. Se formó el Instituto San Isidro con el apoyo de la parroquia católica y el personal docente y administrativo de aquella época donde las figuras principales que sobrejalieron fue el profesor Rubén Matute, la profesora Rosario Ascona de Licona, la profesora Sarirene de Méndez, la profesora Matilde Viuda de Miralda y muchos otros personales que han sido emblemáticos en esta institución. Muy orgullosa de este gran instituto. El coordinador de esta banda, el licenciado Guiti, destaca que la disciplina y entrega de los integrantes de la banda nuevamente lo destacará con excelencia. El Instituto San Isidro ha sido toda una tradición. Voy a llevarla hasta los años 70 cuando yo era integrante de ella con el profesor Efraín Martínez que ahora tiene un gran grupo musical. Sí, la banda es algo que complementa los estudios de los alumnos del Instituto San Isidro. Uno de los capitanes de la banda dice que han sido numerosas las horas de entrenamiento. Pues la verdad que han estado mostrando un buen comportamiento y han estado de los más motivados posible ya que con la ayuda de todos los integrantes altivos pues hemos estado tratando de transmitir lo que nosotros en un momento nosotros pudimos llegar a sentir la música porque como dice nuestro lema, que nuestros sonidos son nuestros sentimientos. Me he dado cuenta de que ser líder es algo complicado y me ha tocado aprender bastante, mucho más de lo que ya sabía por mi línea porque quiero que se destaquen, quiero que se motiven más. Dentro de la banda se destacarán las lindas jóvenes como palillonas que dicen estar completamente preparadas. Pues nos sentimos muy preparadas, estamos ensayando desde primeras semanas de mayo esperamos darle un buen show al pueblo ceibeño. ¿Preparados ya 100%? Claro, preparadas para lo que se venga. ¿Después de dos años? Excelente, venimos más que preparadas. Pues ha sido bastante difícil porque como hay nuevas integrantes hay que integrarlas más al grupo entonces es un poco difícil para nosotros hacer el proceso pero gracias a Dios hemos logrado que todas estemos preparadas para este momento. El Instituto San Isidro El Instituto San Isidro próximo a celebrar su 50 aniversario también se está preparando para salir a competir internacionalmente con otras bandas marciales y de guerra dispuestos también a la vez a ganar nuevos trofeos. San Isidro Marching Band, que nuestro sonido sea... ¡Nuevo sentimiento! Un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado Muy buenas